¡Suscríbete al canal! Estoy bastante cansado, la voz la verdad es que está absolutamente muerta He hecho grabación por como una hora de los demás partidos Como dije, creo que todos ya lo saben por la miniatura Ya creo que todos van a saber de qué voy a hablar Y es del incidente que tuvo Latina Televisión Ya que mientras que todo el mundo esperaba en sus casas con su familia Se había reunido, había salido del trabajo temprano para ver el Alemania y España Prendían la televisión, prendían el canal 2 ¿Y qué pasaba? Que Latina Televisión, el canal del mundial Estaba pasando Kung Fu Panda Así es, lo volvió a hacer Usuarios, bueno, usuarios han criticado duramente a Latina Por transmitir la película Kung Fu Panda Cuando está jugando España con Alemania por el mundial Qatar 2022 Incluso el canal 2 está teniendo bastantes denuncias por esto ¿Pero qué pasa? ¿En verdad Latina nos estafó? ¿Nos estafó en verdad? Pues el día de hoy vamos a responder esto Vamos a hablar un poco de lo que pasó Y ya les adelanto yo que Latina había anunciado esto antes Así que bueno chicos, empecemos Pero antes de seguir con el video Te invito a que me sigas en Twitter Arroba Pichanguero- Donde hay mucho contenido diario sobre fútbol nacional Y también internacional Donde podremos debatir y saber un poco más sobre este deporte Así que ya sabes, el link está acá abajo en la descripción Así que bueno chicos, empezamos Empezamos con lo que pasó este fin de semana Alemania contra España Hasta yo mismo me la había creído Hasta yo mismo ya sabía la información De que no todos los partidos iban a ser transmitidos Pero hasta yo me la comí De que España, bueno, de que Latina iba a transmitir este partido España contra Alemania Pero ¿qué pasa? Prendí la televisión, prendí el canal 2 Bueno, no prendí el canal 2 porque no tengo el canal 2 Tuve que ir a mi computadora a buscar el canal 2 ¿Y qué pasa? Entro al canal 2 por internet Y que veo, veo que están transmitiendo Kung Fu Panda La verdad, se han visto bastantes memes de esto Twitter ha explotado Hasta yo mismo di mi opinión en Twitter Así que por si no me sigues en Twitter Pues por ahí puedes ver Twitter A lo mejor Latina vuelve a pasar Kung Fu Panda o Shrek Y por ahí yo les aviso Así que bueno Como dije, Latina de Televisión fue otra vez duramente criticado en Twitter Por no transmitir el partido de España vs Alemania Creo yo que el partido más llamativo de esta fase de grupos Como parte de su programación Muchos televidentes quedaron sorprendidos al ver la película Kung Fu Panda En lugar de la contienda futbolística Y esto pues hizo que exploten la verdad Y se volvió tendencia en Twitter en una hora O en media hora, más que nada Y bueno, como dije Bueno, top 1 en Twitter Grande Latina Grande, grande el canal del mundial Así que bueno Como dije, varios usuarios se arremetieron duramente Contra el dominado canal del mundial E hicieron expresar su molestia Es que incluso yo me estoy riendo porque me da gracia Aunque haya sido un ridículo mundial Un ridículo internacional Pero bueno Este hecho también ocurrió cuando Latina no transmitió el partido de Argentina Pero si es Arabia Saudita También Pero creo yo que el día de hoy retomó con más fuerza Al ser ya la segunda vez Y ya que también Obviamente no vas a comparar a una Argentina Arabia Saudita Que con una Alemania España Por favor Luis Padrique Todos queríamos ver a Luis Padrique el día de hoy Pero bueno Como dije El papelón más grande en la historia de la televisión peruana Más que nada creo yo Pero bueno ¿Qué quiere decir la verdad? Para mí el mayor papelón en la historia de la televisión peruana Uno de los mayores papelones en la televisión peruana Pero bueno Latina sobre la transmisión de Qatar De Qatar 2022 Ya había anunciado esto de antesala No había dicho que no iba a transmitir el partido de Alemania vs España Porque obviamente No les convenía Pero igual el canal Que había garantizado la transmisión del mundial Ha tenido que responderle a las críticas Por no pasar algunos partidos En la imagen que compartieron en sus plataformas Informan que solo transmitieran 32 de los 64 partidos en vivo Que mientras que los 32 faltantes Podrán verse en diferido A través de la app de Latina Su aplicación este digital No por televisión libre Así que bueno Así les voy a decir este anuncio Todos los partidos Bueno así lo anunciaba Latina Todos los 64 partidos del mundial Gratis en Latina En vivo Televisión abierta y digital 32 partidos Y en diferido Solo por nuestra plataforma digital 24 horas después Solo los otros 32 partidos Así que bueno Busca los 32 partidos en diferido Descargar la app de Latina En Android y iOS Y demás Pero bueno ¿Qué sucedió con Latina en la transmisión? Pues que el canal de San Felipe Tomó los derechos de la Copa del Mundo Este año Y se desplazó así A los canales de competencia Que antes asumían Las transmisiones De los encuentros futbolísticos Del evento más importante Del balompié Como lo había sido A ATV Que antes del mundial de Rusia Era el que transmitía Todos los partidos Pero obviamente Tras la clasificación de Perú Latina Obviamente Puso más caché Encima de la mesa Para la FIFA Y pues así Le ganaba a ATV Que obviamente Latina Obviamente Cualquier Un mundial Donde va a estar Perú O transmitir El mundial Obviamente Es Riding Garantizado Así sea Este Yo que sé Así sea Un San Marino Contra Contra Congo Igual iba a tener Bastantes visitas Porque es el mundial Y iba a tener Bastantes televidentes Porque es el mundial Así que Por esa parte Este Latina Creo yo que lo hizo Bastante bien Anunció Antes que eso Que solamente iba a transmitir 32 partidos No dijo cuáles Y creo yo Que otro error Había sido Ese comercial Que nos dieron Bastante Y es que La verdad Ay por dios La publicidad Que nos dieron Que nos vendieron De hacer el canal Del mundial Que iban a transmitir Todos los partidos Y es que Los comerciales De la televisión Era lo que Era lo que decían El canal del mundial Vamos a transmitir Todos los partidos Pero que no Que no nos dijeron Que los demás Que solamente iban a transmitir 32 Y que los Que los otros 32 Iban a ser Iban a ser Por la app O sea No nos dijeron Ninguna mentira Nos ocultaron la verdad Que creo yo Que eso A lo mejor Puede ser denunciable A lo mejor Le puede quitar Varios de millones A Latina Pero lo dudo Bastante Creo yo Que el error De Latina En este aspecto Fue No haber No haber avisado De antemano Estas cosas Y haberse vendido Como el canal Del mundial Y que iba a transmitir Todos los partidos Sin decirnos Que no iban a ser Todos por Por Latina Y obviamente Por el canal Y obviamente Que es obvio Que no iban a transmitir Todos los partidos Porque obviamente Hay partidos en simultáneo Como los octavos De final O la última fecha De las bases grupos Y tal Pero igual Era un horario Donde ninguna otra selección Estaba jugando Creo yo Que todos esperábamos Que España Contra Alemania Iba a hacer eso O que a lo mejor Nos anuncien O que nos den La programación De los partidos Que van O no van a transmitir Y es que a ver Los canales Internacionalmente Cualquier canal De cualquier país Que va a transmitir El mundial La FIFA Les compra Les vende un paquete Es como O sea No es como Que tú Les voy a dar un ejemplo Vamos a poner como ejemplo El álbum del mundial Vamos a decir Que la FIFA No es que te dé Para escoger Las figuritas Que quieres Sino que te da El paquetote De figuritas Del mundial Y toque lo que te toque O sea Las canales No pueden escoger Que partido Van a transmitir No Eso es al azar Lo que la FIFA Quiere que transmitas Eso vas a tener Y sin más Y bueno Creo yo que eso Fue lo que pasó Que Latina Ya había tenido Ya tenía ese paquete Completo Que ya sabía Cuáles eran los partidos Que iba Y no iba a transmitir Y lo malo es que No fue No fue sincero Con nosotros Sin más Quiero yo que esto Es denunciable Tranquilamente Pero creo yo que Puede o no puede Ser este Castigado Latina Eso es lo que yo creo Que tanto puede Como no puede ser castigado Pero como dije Este Esto es una vergüenza La verdad Histórica Este hecho Ha indignado A más de un usuario Y es que Han hecho llegar Sus quejas A través de las redes sociales Millones de hinchas Incluso fue un hincha Que Fue un hincha de fútbol Que quien comparó A Latina con ATV Señalando que el canal De la avenida De la equipa Transmitía todo Y sin embargo Latina Ha reducido sus transmisiones Mundialistas Y creo yo que no es eso No es que haya reducido Sus transmisiones mundialistas Sino que es lo que La FIFA le dio Pero creo yo que También es culpa De Latina Por no ser totalmente Sinceros con nosotros Y no haber dado De antesala Lo que iba Lo que iba a transmitir Y lo que no iba a transmitir Y ese es el problema Por el que La mayoría de los peruanos Nos estamos quejando bastante Porque supongo Que varios habrán dejado Cosas que hacer Habrán dejado De Habrán dejado Su trabajo De lleno Habrán dejado De hacer bastantes cosas Para ver este partidazo Y que pasa Que ven la televisión Y ven que no está transmitiendo Y que está transmitiendo Kung Fu Panda Yo quería ver A Daniel Olmo A Morata A Musial A Gabi Y tal Y terminé viendo Al maestro Roshi Al maestro Roshi Que hablo Al maestro Shifu Así que bueno chicos Que les pareció este caso La verdad Espero La verdad Que esto ya se solucione Y que Latina Es que Ay por Dios Va a ser un meme infinito Van a pasar los años Y Latina va a seguir Siendo recordado Como el meme Del canal del mundial Así que bueno chicos Dejenme acá abajo En los comentarios Su opinión sobre este caso Y bueno chicos Sin más Espero que les haya gustado Bastante este video Que haya dado mi opinión De esto Creo yo que Quería darla La verdad Me sentí en la necesidad Tengo un canal de fútbol Donde doy mi opinión Y creo yo que Al ser este Un tema nacional Pues obviamente Quería dar mi opinión Así que bueno chicos Espero les haya gustado Bastante este video Dejen un tronamiento De like Suscríbanse Y bueno Conmigo será Hasta la próxima Un saludo Y sigan disfrutando Este mundial Por el canal Del mundial Así que bueno chicos Nos vemos Chau 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 chau